Andamo, andamo, andamo full en la full cover Dímelo baby, dímelo como lo ves Nos vamos así desde el West Te gusta, yo soy el The Best Te gusta como yo lo hago Nos vamos así, te deshago Pero mi amor, perfecto Eso que yo quiero ahora Sabes que nada es full Ando como Red Bull Ando como Hall Hall Vestido de verde y azul Ahora tengo esta full cover con todo En la novel 4 Y hasta 27, 5, 3 Me gustas, te pongo Cuando te la doy con todo Pongo la full, tengo la full Solo pa' ti, solo pa' ti Andamo, andamo, andamo full en la full cover 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 Que le distra a ti lo malo de lo malo, lo mafioso, yo le doy el abrazo, lo soy, yo caigo como un inteligente, no mafioso, pero siempre como el presidente, te lo dije, bro, andando con la bully y el esmo, que pasamos por la calle y no te veo, a donde tú estás, cabrón, te tengo ya en la lista, no recuerda el pasado, pero te tengo en mi mente, que cabrón, ya pasamos mientras me fumo un blog, vacilón, que le pongo, J.C. al cañón, andamos, 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 full en la free cover, 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 andamos, 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 full en la free cover.